Para promover una cultura de la no violencia hacia las mujeres, el Ayuntamiento de Isla Mujeres y el Instituto Quintanarroense de la Mujer firmaron un convenio de colaboración con el cual se trabajará bajo la directriz del nuevo Acuerdo por el Bienestar y el Desarrollo de Quintana Roo que promueve la gobernadora de Quintana Roo, Maralézama Espinosa, en la prevención, detección y contención de la violencia. La firma del convenio se realizó en la Sala de Cabildo. Parte del Ayuntamiento firmó la Presidente Municipal, Atenea Gómez Ricalde, mientras que por parte del IQM lo hizo su titular María Hadad Castillo. En el marco del Día Naranja, que se conmemora el 25 de cada mes, la alcaldesa isleña destacó que el gobierno que encabeza trabaja de la mano y en estrecha coordinación con la gobernadora del Estado a favor del bienestar y prosperidad de las mujeres isleñas para que vivan una vida libre de violencia accedan a más y mejores oportunidades y se sumen en la construcción de un municipio seguro en el que prevalezca la paz y la tranquilidad. Por lo anterior, la alcaldesa isleña señaló que en el municipio se atiende la violencia en distintas vertientes como la prevención, a través del deporte, impulso a la juventud, de la creación de convenios de colaboración para que las mujeres tengan acceso a la educación superior y puedan recuperar su autoestima, entre otras acciones. Por ello, hizo un llamado a las mujeres víctimas de violencia a acudir al Centro de la Mujer, a la Instancia Municipal de la Mujer o comunicarse al número de emergencias del Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género al teléfono 99-89-99-0051. Por su parte, la directora de la Instancia Municipal de la Mujer, Rita Virginia Herrera Osorio, informó que posterior a la firma del convenio se llevó a cabo una capacitación, la cual estuvo dirigida al funcionario municipal con la finalidad de que conozcan la forma adecuada de atender la violencia y que va desde la prevención, contención y sus consecuencias para dar una pronta y adecuada atención a la ciudadanía. En la firma del convenio estuvieron presentes Denia Deita Bautista, Coordinadora Municipal del ICOEM, Vito Juárez, Jessica Contreras Gómez, Regidora de la Comisión por la Igualdad de Género, el Subsecretario de Desarrollo Social y Enlace Interinstitucional de la Secretaría de Gobierno de la Zona Norte, Francisco Carrillo Flores y Edgar Humberto Gasca Arceo, Subsecretario de Enlace Interinstitucional de la Secretaría de Gobierno.